Este es el mejor control para jugar videojuegos desde tu dispositivo móvil o tu iPad O bueno, es para lo que a mí más se me adapta Ya que también es especialmente para jugar en Nintendo Switch Acompáñenme a hacer el unboxing Este mando es el más pequeño de la marca 8BitDo La cual me sigo declarando fan Ya que todos los mandos son de una excelente calidad Al abrirlo lo primero que encontrarán será una pulserita para colocarlo en la muñeca de su mano Luego podemos ver directamente el mando Miren que bonito, perdonen el audio solo que capté sonido ambiente Aquí pueden ver el tamaño del mando, literalmente parece un llavero Luego el material, la textura y todo se siente muy bien, de una muy buena calidad Como siempre También trae su mini cable tipo C a USB para cargar el mando Y así es como se ve Le voy a colocar la pulserita para que tomen una idea de cómo se ve Y miren este llavero que está en todo gente Lo último que trae es un manual donde nos da unas explicaciones de cómo conectarlo Y pues por aquí lo voy a probar en mi celular usando el emulador de juegos retro Que ya se los dejé en un videito anterior Vayan a verlo por si no lo han visto La verdad es que el mando es pequeño pero se adapta muy bien para jugar Tiene lo necesario Y pues está ideal para llevarlo a todos lados Incluso lo podemos usar de llavero La verdad me llevé una excelente experiencia con este mando Espero que les haya gustado el video Y pronto les estaré dejando un enlace para que ustedes puedan comprar también Todos los aparatos que yo ya he subido y que voy a subir en un futuro Así que pues por el momento me despido Yo soy Lemus y los veo en el siguiente video